Anoche, por ahí a la una y media de la madrugada, se le vino una peña de tierra a la vecina de ahí de la casita. Ella quedó enterrada, lo que pasa es que el vecino la alcanzaron a sacar a ella. Pero todas las cosas, todas las cosas materiales le quedó enterrado ahí sobre ese lobo que se vino. La casa la desbarató todo, o sea, ellos quedaron prácticamente en la calle. Eso es un milagro de Dios que esa mujer esté viva.